Yo hace poco vi un artículo que decía que si coges con tus amistades, que se fortalece. Qué tenso, ya está todo esto. Pero no sé. Pero no sé siquiera, porque estamos grabando, no sé. Ya. Ya quieran apagar la cámara. Poco discriminar. No. Claro, la cuota, güey, por supuesto. A mí sí me gustaría escoger con personas de un chingo de lados. Ya confesiones, de esas tres elecciones que hiciste, ¿a quién coges, con quién te cambias y a quién matas, güey? Debo matar a un amigo. ¡Voy a matar a un amigo! ¡No! Son las 4.20 y estás escuchando Cinema Gallito, un multiverso cinematográfico poco convencional. ¡Excelente! En esta ocasión, Jeremías me hizo el favor de pasarme el perfil del invitado, a diferencia de otros episodios, porque siempre los digo mal, güey. Siempre menciono mal a los invitados. Les invento apellidos o no sé a qué se dedican. Hasta el suyo lo dicen mal, güey. ¿Quién eres? Pero hoy, ¿qué bueno que estás aquí con nosotros Luis? Un gustazo, mi Luis. De hecho, sí soy Luis, güey. ¡Aló, aló! Soy Luis Antonio. Luis Antonio. ¡Guau, güey! Mira, ya salió el dato curioso. No, si estudió, entonces, si estudió, si estudió machín, el pinche chino. Aquí está. Estuvo buscando, dos veces, güey, escroleo, dos minutos hacia atrás ahora. Eche viejo cochino. Toño Cervantes. Es correcto. Toño Cervantes, arroba taquito de piña. Así es. Así te encontramos en Instagram y Twitter o en qué redes. En Instagram, nada más. En Instagram, arroba taquito de piña. Comediante e ilustrador. Es correcto. A ver, ¿qué ilustras? Ilústranos, dice. Sí, a ver. ¿Qué ilustras? Pues se ha hecho algunos pósteres y cosillas ahí, como logos. Eres artista gráfico. Diseñador. No, es un artista. Yo lo considero un artista, güey. No, es que haya una diferencia. A ver si no hay un debate aquí. Sí, no. Échale, vamos a ofender a los, a los diseñadores gráficos ahora. La diferencia entre el arte y el diseño es que el arte no tiene función. No tiene función. No es utilitario, ¿no? Exactamente, no es utilitario. Y el diseño sí tiene una función. Tienes razón. Cerramos debate. Se acabó. Esa es la gran diferencia. A ver, pero con un ejemplo muy sencillo. Pero ilústramelo. Sencillo. No, sencillo. Por ejemplo, este, la Mona Lisa. Está, ahí solo sirve como para ser apreciada. No hay nada más, no sirve para absolutamente nada más. No funciona ni para reírse. No es un logo, no es. Exactamente, el logo del pollo feliz representa toda una empresa. Y en ese caso, ese es diseño. Ajá, exactamente. Ya veo. Yo, yo había escuchado algo así, pero con la diferencia entre artesanía y arte, que es justo. Sí. Lo mismo. ¿Y recuerdas qué es? La artesanía es utilitaria, o sea. Exactamente. Compras el jarrito de barro, que es una artesanía, o sea, es algo que hizo alguien con sus manos y que está chido, pero sí es con una función. No está en un museo, güey. Ya. O sea, sí puede estar, pero. Puede estar, pero. Ajá, pero estaría como una historia. Pero está en el de antropología e historia. Exacto. No está en el moma. Ándale. Correcto, mamá. Entonces ya entendimos. Bien, pues, así, con ese, no sé, ¿cuál debate? Esa explicación. Con esa explicación abrimos el episodio número diecinueve. Episodio número diecinueve de Cinema Gallito. Les doy la más cordial bienvenida a todos. Yo soy Eduardo Chino Domínguez, como siempre me acompaña, Jeremías. Ah, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Y Chandro Willy. Hola a todes, hola a todes, Chandro Willy, siempre está con ustedes. Como ya escucharon, porque me encargué de hacerlo conforme la tarea, el invitado es Toño Cervantes. Hola. Comediante e ilustrador. Te vamos a andar preguntando en medio del capítulo. Te pasamos su biografía, entonces va a agarrar datos. ¿Qué signo es el invitado? Ya sé que su papá se llama igual, Antonio. Y él se llama Luis Antonio. Sé droga, dice. No. Gerardo. No, no, no. No puedo cortar. No puedo cortar. No lo hagas, ya lo sabe. Sáqueme. Sáqueme. Sáqueme a su baño. Sáqueme. 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 Señora, ya lo tentaba entonces. Señora, ya en casa está. Es que eso, sí, eso es muy fuera de contexto. Es que. Hay una historia más. 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 Más provocada. Porque son una sospecha. Sospechas que su papá le atiza a veces. Exactamente, sí, a veces. Porque tú no fumas mota, güey. No. No, no, no. No, y de verdad, señor Antonio, hace rato le ofrecí, su hijo no fuma. Cállense, cállense, cállense. Su hijo no fuma. Le ofrecí piedra. No. Le ofrecí. Tampoco bebe alcohol, pero qué tal la cocota. Los pidió coca desde ayer. Y ahí está. Si no hay coca, no voy. Y sabor original, no mamadas de light y esa chingada. Es que la light te deja los dientes raros. Pidió. Sí. Sí, como. Pero la normal en hígado, güey. Sí. Es a lo que le das más, o sea, es como el vicio. Los dulces. Los dulces, los dulces. Estimulante, ¿no? Todos los refrescos, güey. Todos los refrescos. Chesquitos. Oye, ¿y qué, y cuál ha sido tu experiencia con, con la, con la hierba, con el 420? Tengo, tengo una historia muy terrible. Adelante con la historia. Una vez con una amiga comimos unos brownies en una fiesta allá por Coapa. Estábamos más o menos por Coapa. Y cuando veníamos de regreso y estábamos hasta el pito los dos y ella venía manejando. Y para salir de Coapa y por Tasqueña para entrar a Churubusco, hay como un puente. Ok. Que es muy largo. Entonces íbamos en ese puente y veníamos callados porque veníamos demasiado drogados los dos. Entonces sube el puente, va dando la vuelta y mi amiga me empezó a gritar. Me dijo, Toño, Toño, despiértame, despiértame. Y me paniqué, güey, porque pensó que se había quedado dormida, pero no. Y yo le dije, sigue dando la vuelta, güey. Despiértame. Estamos en un sueño. Peguízcame, peguízcame. Y ya bajamos del puente y le dije, güey, estaciónate, nos vamos en un Uber o ahorita vemos cómo nos vamos a tu casa. Se va, nos bajamos, estación el coche, yo no sé manejar. Y agarra y me dice, no quieres manejar tú. Y le dije como, güey, no sé manejar. Y me dijo, pero es un buen momento para que aprendas. Y yo, no, güey, no, no, no. Ya vas volando, viejo. Dice, sí, ya estás volando. Yo tengo una licencia especial, dice. Y fue como, no, 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 no. Entonces ya nos bajamos ahí. Un amigo fue por nosotros, se cagó de la risa durísimo y fue, está bien pendejos. Dejamos ahí el coche de mi amiga, nos fuimos a su casa y estuvo muy raro porque cuando nos fuimos a su casa, ella se quedó en el cuarto de sus papás, vivía sola y yo me quedé en su cuarto a dormir. Estábamos ahí. Me dio la paranoia bien cabrón y yo sentía que ella iba a dejar de respirar al dormir porque se iba a relajar demasiado, güey. Y ya estaba así como pensando eso y de repente así me tocó la puerta y abrió y le dije como, ¿qué pasó, güey? No, 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 no. Y me dijo, ¿estás bien? Y le dije como, sí, sí, estoy bien, güey. Y me dijo, es que yo pensé que tú te ibas a relajar mucho y que ibas a dejar de respirar y que te ibas a morir, güey. Pensamos en la misma mierda, güey. ¿Qué? Pensamos en la misma mierda, güey. Pero fue la primera vez que los dos. De comido, creo que sí. Es que las historias con comestibles casi siempre. Son duras. Son una locura. O sea, son fuertes. A mí me gusta más fumado que comido, güey, porque cuando lo, alguna vez lo llegué a hacer comido, güey, y me sentía sumamente pesado, güey. Como que todo el cuerpo estás marihuana, güey. Sí. ¿Sabes? Es un estucio. Y fumado es como que mentalmente estás marihuana. Yo digo que cuando fumas, llegas como a un tope. Pero cuando comes. Claro. Sientes cómo pasas ese tope, güey. No, me dices como, no, ya, ya valió verga. Sí, es en un, yo una, ah, pues apenas con una gomita que me chingué afuera del marqueteatro, oye, me pegó en la taquería. No, no. ¿Qué te pasó, güey? Era como justo eso, güey. O sea, yo ya había llegado como a mi tope de estoy chido, fumado. Y es de esas veces que por pinche ocioso, ah, pues tengo aquí un. Orgoloso, güey. Una gomita, ajá. ¿Apascando? Pensando que, pues, si ya estás pocheco, tu resistencia te va a ayudar a que, pues, la niveles. No, güey. La señora marihuana me enseñó a respetar. Me regañó, me dijo, no, no abuses. ¿Pudiste pedir tus tacos? Es que iba a la mitad de mis tacos, güey. Ah, justo. Así como. Ah, les dije a estos güeyes que les hablé como en voz alta y yo no me di cuenta. Algo les dije de que los meseros. Algo así, algo así le dije, güey. Algo de la cuenta. Puta madre, no nos den limones. Y yo bien seco. No, horrible, güey. Ya nos tan pitísimo. Verga. Ah, sí, sí, pero se me quedan viendo todavía. Será que, ah, sigue hablando. Es que aparte pasa que cuando estás en Dorgas, sientes de que todo mundo te está haciendo caso, güey. ¿No les pasa eso? Tu mente, sí, como que todos. Como que todos. Como que todos saben. Ajá, como que todos. Ajá. Como que, híjole. Me comí uno, dice ahorita. Ajá. Me eché uno. No, no, es que iba a decir como. Yo me metería al baño del, del ataquería a fumar, dice. Ajá. Eh, iba a decir qué tan marihuana estoy, estaba en ese, en algún momento, bueno. Estaba. En algún momento de la vida. No, ni de estarlo, dicen. Por eso. ¿Ibas a decir algo del, de los comestibles, algo así? Vaya, pasen. No, no lo estuve ocupando. Bienvenidos. Si quieren pasen. Oigan, y no hemos dicho nada sobre el capítulo. No pasa nada. No, pero es que yo quiero decir que. Siempre se lubrica la plática. Después de una, ¿cómo decirlo? Acalorada discusión. No, iba a decir, después de varias declaraciones por parte de todos los miembros en esta mesa. Eh. Está, este güey está presente. Ah, Chalametoso. Preséntoselo, le invito. Bien. Él es Rolando G. Chalamet. Guau. Y es el vocero del Taco Studio. No, no de Cinema Gallito, del Taco Studio. El G es porque se llama Rolando Garduño Chalamet. Ah, y es un plojanal, yo lo uso. Por cierto. Ah, balado por mi. Yo lo uso, no lo toque. Lo toque, ya está. Sí, 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 sí. En algún episodio lo admití, güey. Bueno, ya los miembros que estamos aquí reunidos. Ah, sí, pues yo quiero decir que ese, porque me gusta el tema, es bonito y bla, bla, bla. Es el especial de veinte, eh, catorce de febrero dos mil veinticuatro. No, no. Día del amor y la amistad Claro está Antes de preguntar qué es amor, qué es amistad Por ejemplo Es que ya de amistad, qué es estima ¿Qué es estimo? ¿Qué estimo? Que yo te estimo Es lo que decíamos Dice el chino Antes de empezar, quiero saber, Toño Si quieres ser mi amigo Por supuesto que sí Y tienes que fumar este toque Y esto se lo tienes que llevar a tu papá De mi parte Al mismo tiempo Y compartir a chala Compartir a chala Como en Requiem, dice No, recuerden que los juguetes sexuales Sí son individuales, chaval Son personales Libres y secretos Intransmisibles ¿Qué es? ¿Qué es eso? No lo han de emprestar ¿Qué lleva ahí? Es personal Es mi consumo personal Dildote así Un dildote Un calameta así Un calametote Un pinche Dildo tamaño familiar personal ¿No? Cada amistad marrana También confiante Dice Y eres mi amigo También te voy a También te va a tocar Ofensa Amistad Ajá Si nos vamos por la definición Así Oficial Ah, sí, dale De San Pues quién sabe qué es Google Creo, ¿no? Wiccionario Este Afecto personal Puro y desinteresado Compartido Compartido con otra persona Que nace y se fortalece Con el sexo anal No Y se fortalece Con el trato No tengo amigos Tengo tres nada más Así, ¿no? Pinche Jerry ya tirando el corazón Bien feo Y se fortalece con el trato Bien Sí Con el tiempo igual, ¿no? Creo Sí Claro, güey Todavía A menos que te chapulinen, ¿no? O sea, ¿qué puede romper una amistad? Uy Y fíjate que hay peores cosas Que el chapulineo, ¿eh? O sea Como que te Que te viole tu amigo Así Que te asesine Que te apuñale tu amigo Eso no es peor Que te asalte en la calle Que secuestre a tu familia Eso Con eso Yo podría decir Que no es peor que el chapulineo Me acabas de volar la cabeza Claro El chapulineo es nada, güey Güey Si es que mi chapulinea Llega con ese argumento Es como Te perdono No pasa nada, güey Te puedo haber secuestrado, güey Mi mejor amigo Casi mata a mi mamá Y tú vienes aquí llorando ¿Por qué? Te chapulineo No, hombre Ya estabas cansado Ya me habías dicho Yo puedo decir que Algunas cosas que son Yo creo a lo mejor Fáciles para que rompan En una relación de amigos Es Muchos amigos Si llegan a interactuar Con tu círculo familiar, güey Entonces yo creo que El tema de la familia Aunque sí siempre existe Esa confianza También Es muy frágil Que se pueda Dar un malentendido Cualquier cosa de ese tipo Con la familia Esa sería una Otro sería ¿Con un amigo? Ajá, con un amigo No, es que me cogí a tu mamá Porque se atoró en la lavadora, güey ¿Cómo no querías que le hiciera? No, es malentendido En fin, pendejos Y otro, por ejemplo Robo, no sé Que te robe tu carro, ¿no? Cualquier cosa Cualquier cosa Un reloj La mota ¿La mota puede pasar? El encendedor Ah, entonces, ¿no? Ah, sí, ¿no? No, pero o sea, también Si así nos vamos a poner de drásticos También lo mismo con su teoría No puede ser Un encendedor Ando mame ¿Qué dijiste, güey? Robar, ahí está Algo de cárcel Algo de cárcel ya es digno De romper la amistad Sí, exacto Algo ya es abogado Es algo de abogado Sales libre No es ni multa, güey O sí No Sí, pues todo objeto No sé Que cueste De, por lo que sea No, pero sí hay grados, ¿no? Ah, bueno, pero Yo ya he sabido Ya he sabido Que meten gente a la cárcel Por un bolillo Entonces Eso siempre hay que te cuentes Oye, pero Cuenta si lo que se roba Es un beso Eso también puede romper la amistad Claro Unirla más Unirla más Unirla más O hacer la familia Como secreto en la montaña, güey Eran amigos, güey Y eran coge también Amicoge Amicoge Es que hay tipos de amistad Claro Hay tipos de amistad Yo hace poco vi un Un artículo Que decía que Si coges con tus amistades Que se fortalece Qué tenso Ya está todo eso Pero no sé Pero no sé siquiera Porque estamos grabando No sé No sé siquiera Apagar la cámara Ya ha habido Dos insinuaciones De sexo Esta Esta tarde Váyanlas contando Porque yo ya Ando bien palote Ando bien tieso Y al parecer Va a ser tarde de tornillos Puro tornillo Perdón Pues es que O sea Hablando de la amistad Y del cine, güey Hay muchas películas Muchas, güey Muchas La mayoría de las películas De Disney Se basan como Mucho en la amistad Claro, güey La amistad Hay, a ver Tu top Tu top Tres de Amigos del cine Pero de Disney, güey De Disney Por supuesto Primero Por supuesto Primero Woody Primero Woody Primerísimo Primer lugar ¿Buddy Boss? ¿Buddy Boss? No, nada más Woody Es mi amigo Es mi amigo Porque hay una serpiente En mi bota Y él me lo decía Yo era su amigo Es que era su amistad Pero el que con él decía Hay una serpiente En mi boca En su bota En su bota dice Chino Chino estuvo aquí ¿Solo Woody? ¿O Woody con quién? Solo Woody amigo Dice Woody amigo Te dijeron top tres No, ese es mi uno No de quién quisiera ser Sino de pareja Ah, ese también Podría ser De pareja Seguía siendo Woody De quién quisiera ser amigo ¿Número dos? Me lo cojo Me caso Y lo mato Y lo mato Primero Woody Después Woody Y luego me cojo A Woody También otro sería Es que nunca Nunca me lo había pasado Pensar Pero ahorita lo saco De Disney Blanca Nieves Tu amiga Así de que ¿Qué pasó Blanca? Tiene siete heranos Que le hacen todo Exacto Puede salir Ahora que quieres Blanquita Snow Para la banda La Blanquita Doña Blanquita Doña Blanca Doña Blanquita Doña Blanquita A los siete heranos No, por supuesto Igual que Woody Nada más Nada más El personaje Ese es mi top dos Mi top tres Bueno, mejor dicho Perdón, tercer lugar Este Suda frío Es que es una decisión Van a ser sus tres compas Ya tengo un Ya tengo un en mente Pero no sé, güey Van a ser sus tres compas O sea, es que tengo dos De hecho, en mente Pero solo faltaría una De uno de ellos Va a ser su compadre de algo Entonces Sí Seguramente de Woody, güey De ser compadre de Woody Yo creo que sería Pocahontas, güey Una respuesta muy variada, güey Muy Papechana Una de aquí Una de allá Una clásica Una noventa Y una más Exacto Para tampoco Discriminar Claro, la cuota, güey Por supuesto A mí si me gustaría Se coger con personas De un chingo de lados Ya en confesiones Si van a ser mis amigos Si van a ser mis amigos Entre más etnias Así dice Entre más etnias A ver De esas tres De esas tres elecciones Que hiciste ¿A quién coges? ¿Con quién te casas? ¿Y a quién matas, güey? ¿Debo matar a un amigo? Voy a matar a un amigo ¡No! ¡Esa no es amistad! Los dos son amigos Matar no es amistad Matar no es amistad Pero tengo que matar a un ¿A quién me cojo? A Woody ¿De verdad nos tenemos Que poner así? Porque yo Mira ¿Y si lo vamos a coger? Se puso muy serio Si prenden el boire Métanse a bañar Si lo quieren saber Uno cada uno Sí, pues así es el juego Cogería con Pocahontas, güey ¿Por qué, hermano? Este... ¿Está bien? Me queda Woody y... Blancanieves Blancanieves Pues no es tu gran amiga, eh Porque se te está olvidando ¡Tú mames! ¿Qué tengo que hacerle al otro? Coger Casarte Me caso con Blancanieves Y mataría a Woody, güey Pero pues... Ah, claro Matas a Woody ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿Por qué? Está bien Sí, está bien, güey Y dijo que era su amigo Bueno Pero Woody lo va a entender Porque es un vaquero, güey Y Woody, está bien, amigo Lo hiciste por un culo Entiendo, dice A mí me pasó lo mismo, dice Lo mismo, güey Miren ¡Salud! 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 Es cierto Definitivamente eso le pasó a Woody, eh Sí, güey Eso le pasó a Woody, güey Vas tú, Toño A ver ¿Quién te...? Pues ya O sea, la pregunta era ¿Qué güey era tu pareja Como favorito del cine? Pero... ¿Y ahora de quién serás amigo? ¿De quién serás amigo? Sin duda de Mike Wazowski, güey ¿Qué Mike Wazowski? Es un personajazo Sí, güey Es un personajazo Muy cagado ¿Qué otro personaje? Me cae muy bien El cerdito No, no Ya sé quién, güey El señor cara de papa Es bueno Porque es enojón, güey Es bueno Como ese don así Ajá Es como el señor de la combi, güey Es la misma mierda, güey Y es un señor bueno Sí Es un señor bueno Es fiel a su pareja, güey Tiene su cara... Se defiende Su carita de enojado Ajá, se defiende No se deja, güey Y es un tubérculo, dice Así Y es un tubérculo ¿Qué más quieres? Mike Eh... ¿Quién dije Mike? Señor cara de papa Y... Sid, tal vez Podría ser Sid Sí Que Sid era... O sea... Justo estábamos hablando de él De que es un personaje incomprendido, ¿no? Sí Porque el mató Era una artistilla ahí Raro, ¿no? Era... Tenía performance, güey Era Kurt Cobain Exacto Tenía autismo Era Kurt Cobain Era neurodivergente, ¿no? Sí Era neurodivergente Sí ¿Por qué era Kurt Cobain? Porque... Su teoría, ¿no? Sid era Kurt Cobain No, no, no Porque Kurt Cobain le dio Sida No vio, ¿no? Yo creo que... Sí, el señor Sí tenía Cierto grado de genio Creo yo Ah, en ese sentido Ajá Sí tenía cierto grado de genio Sí ¿Sabes? Sí, si era... Entonces, eh, eh, su... Su entorno era... Explosivo, güey ¿Sabes? Ok Entiendo Bueno, a los tres Usted Pero aún no has dicho con... Uf, ¿a quién me cojo? ¿A quién mato? ¿Y con quién? Mato así Sin duda, mato así Claro, si no, él te mata Sí Mato así ¿Sabes que el otro día dejó el gas prendido? Me... Me caso con Mike Y me cojo al señor cara de papa ¡Guau! Por todo Porque el señor cara de papa trae furia, güey Y trae muchos hoyos Muchos hoyos Todos los que tenga Todos los que tenga Claro Y después de que me lo pongo Me la como Me lo como Papas bonitas Papas bonitas, güey Todo enlechado el señor cara de papa Que no los come con lechera las papas Y ese, güey A mí me gustaría cogérmelo con sus ojos furiosos Puto imbécil Maldito perro Es que claro, güey 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 Entonces el sexo, güey Y el lechado, lechado Güey El señor cara de papa Te lo puedes coger de perro Y darle un beso en la boca, güey Es que ¿Te imaginas Cogértelo hervido? ¿Hervido? Ya estaría suavecito Pero te quemarías, güey No, vaya O sea, dejarlo entibiar ¿Cómo cogerse una papa? Tutorial Tutorial No, no, güey Pasemos a los tuyos Yo sería amigo de Hércules Es que Hércules es muy fuerte Y es muy buena onda, güey Claro Y aparte tiene la voz de Ricky Mark Exacto, güey Saca un poco de pedo la voz de Hércules ¿No? Es como sensual, güey Como que es ¿Cómo? Ese güey Y un mondel rojo La sirenita La sirenita La sirenita Ok ¿Quién más había pensado? La sirenita Y Zulivan, güey Sería mi idea Es Zulivan, güey ¿Matarías a Zulivan? Sí, güey ¿Matarías a Zulivan? Sí De un susto ¿Quién te coges? O de risa, güey Ándale, de las dos ¿A quién me cojo? Me cogería Hércules Y te cogería Hércules Y te cogería Hércules Güey, ese Hércules Es un semidios No cualquiera puede decir Que se cogería un semidios, güey De por sí Jesucristo Y yo traía una pluma Bien rico, güey Hércules Hércules, sí Y te casas con Y te casas con la sirena Con el Olimpo Me caso con la sirena Porque tiene terrenos Su jefe En el agua O sea Agualenos, ¿no? Bueno Agua Aguarrenos Aguarrenos Puede ser su Pemex, güey Ándale Sí, güey Que me digan ¿Dónde hay? Pues yo le digo mi amor Te voy a llevar aquí Vente, vámonos a Ecuador Y... Ecuador Y... Pero no te hagas No te hagas más tú ¿Balú? Un amigo Un gran amigazo Es que sí, güey Eh... El genio de Aladín Uy... Porque conviene Claro También Entonces no sé si es amistad, ¿eh? No, sí, amigo Pero cúmpleme unos deseos De vez en cuando O sea, aprovechemos que tienes ese poder Y nos quedemos bien Ajá Vamos a... A disfrutar la peda Ajá Si tú fueras... O sea, si tú fueras el genio Y fueras amigo de Aladín Claro Dices, claro, güey Exacto Sí, pero... Y el rayo McQueen O sea, transporte y amigo ya ¿Sabes? Todos tienen una emoción, güey Me lleva, me trae Y es mi competa Tú no pensaste en amistad No pensaste conveniencia En comodidad, güey En comodidad En comodidad La amistad es estar cómodo ¿Cuál fue el primero que dijiste? Balú Balú ¿Él sería tu amigo? Esa sí fue amistad real Diseñó su respuesta Sí, sí Él sí sería tu amigo Sí ¿Y a quién te das? ¿A quién matas? ¿Y a quién... Con quién te casas? A ver, es que está difícil Porque no me puedo que me coja un carro O sí De que se puede, se puede Sí Hace poco vi un video Sobre todo de caricatura Le puedes poner cualquier cosita Cualquier oye en cualquier parte Ninguno está cogido Es que uno es un oso O sea, al oso Así Al balú Es lo más mamífero Porque el genio El genio no tiene No, no, no tiene Tiene boca Pero el genio ya puedes Bueno, es que Ah, claro Ya con el genio Sí Genio Conviértete en Genia Así, ¿no? ¿Qué genio? En un genio En un genio Y ya, así ¿Te casas con el rayo McQueen? Con el rayo Y mato a No A ver Uy, ya se puso ¿Con quién te cansas? Te cansas Mato al Al rayo McQueen Lo vendo por partes Uf Qué feo Balú Sigue pensando en negocio Me caso con Balú Me caso con Es que soy capricornio Ahí en la Buenos Aires El McQueen Tienes la fascia Del rayo Lo que lo hizo peor Fue que en todo Pensó en En materialismo Y me caso con el genio Pues sí Claro Pues sí Sugar daddy Ahí está El mío es muy millonario Nada más Sí, sí Cásate conmigo Ya es un bodorrio Así, ¿no? Ahí está Háblale a mi ex Así, ¿no? Gran, gran respuesta Me gustaron sus respuestas El rayo McQueen No me cae tan bien, güey Me parece Lo bueno Es raro, ¿no? Consuélate con la idea De que lo mató Sí Y lo vendió por partes Lo vendió por partes O sea Ya no existe Ya no te va a molestar Es que es mamón, ¿no? El rayo McQueen Es que es mamón Y yo siento Es que también hay que tener Se la cree Se la cree siempre Es como Ah, yo soy el chingón Cuchao, ¿no? Cuchao Ok Está O sea, no es humilde No, nada, güey O sea, porque viene De una familia De De deportivos Ah, yo creo que sí ¿Y qué marca? ¿Tiene marca McQueen? No Sí, 3.25 en la última Me gustó Buen, buen Y nadie lo ha superado Chiste de nicho Chiste de nicho Automobilístico Guau Bien Entonces, esos son Tus Los compas Del cine Y eso hablando Solo de Amistad De Disney Y nada más Nada más de Disney De Disney Y de amistad Falta el amor ¿Con quién andarías? ¿Saben quién podría ser Un gran amigo de ustedes? La tortuga de Buscando a Nemo Ah, cómo no se me ocurrió Un gran qué? Un gran amigo de ustedes Taria Verga La tortuga La mantarraya 150 Y se hizo A parte que era un O sea, era un gran Era papá Marihuana Así No, uno puede También se metía al baño Al baño de tortugas Porque Chiqui Era su Su retoño Su retoño Ya cállate Sigue saliendo Me voy a cambiar el usuario A tortuga de Nemo Chiqui Chiqui ¿Qué onda Chiqui? Sigue la bola Así le habla a su papá Es de la Ya llegaste Chiqui Pero habla como si estuviera Aguacando el humo Sí, güey Ya todo el tiempo Ya comiste Si tienes así un jefe Y todo el tiempo es como Vete por las caguamas O hasta O hasta cuando Te regañara, güey ¿Por qué sacaste 5? Te voy a castigar Bien puesto Y se lo olvidaba, güey Se lo olvidaba Yo Nada más decía eso Te voy a castigar No te lo estaba diciendo No me agaste la pechuga de eso Ahora te vamos a mochar Ahora tendré que fumar Mota Chiqui A mí también se me olvidó ayer Ya, Chiqui ¿Qué hay? O sea O sea Puede haber Una amistad Con tu propia familia O sea Con tu padre Con tu madre Puede haber Con tu pareja Algo como Exacto Con la pareja O sea Como que puede haber Un lazo más allá de Eres mi familia Claro Y se veía en el buen Chiqui Y crush Crush era el papá El papá Sí, es cierto Crush Fíjate que Bien curioso ¿Cómo se llama cuando O a la persona De que tú te enamoras Y la persona no lo sabe? Pues es tu crush ¿Platónico? ¿Innomable? Se está muy inomable Innomable No, pues tu crush Sí, platónico ¿Quién es tu crush? El crush Que yo alguna vez Me surgió la duda Investigué el significado De la palabra Y etimológica De nuevo Etimológicamente hablando Es Este Flechazo Wow Crush es flechazo Es mi flechazo Es mi flechazo Esa que la ves Pero en español No suena tan bien ¿No? Flechazo Guayante ¿Quién es tu flechazo? Pocahontas ¿Y si podría ser? Me flechó una vez Aquí tengo la vida Dice Yo le dije Coger con Pocahontas Porque me flechó Dice Sí, me flechó Grandino Es interesante Dije hola Hola Pocahontas 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 Hola Pocahontas Pocahontas ¿Quién es mi Poqui? Y como que en realidad O sea cualquier peli Puede ser de amistad O sea hay un chingo wey O sea es que tratamos como de traer a veces como recomendaciones Pero Por ejemplo Sí me costó a mí pensar de que es que La de los O sea de que hable de amistad o de amor o de lo que sea Hay un chingo Hay muchas wey Yo sí sé que cuál recomendar No la he visto completa Porque justo en vez de un chingo Pero Se llama Los intocables Creo La película De hecho Ajá Hace cuenta que es un ruco Que es millonario Pero tiene parálisis Nada más puede sonreír Ah Bueno ya Y resulta que necesita Alguien que lo cuide Alguien que pase tiempo con él Y hace como Una entrevista de trabajo Y quien se queda Es un vato que había salido de la cárcel apenas Y pues ahí se junta con él Ya sabes rompe la regla Rompe la cuarta pared Pero Espérame Y se queda Amigo Espérame amigo Amigo Si eres mi amigo Cállate Si no se me olvida Se queda con el puesto wey Y Empieza como a hacer Amistad con este señor Y al final es una cosa Uf Maravillosa Y al final lo roban un banco ¿No? Lo roban Le quito todos sus millones Y al final lo secuestra Lo secuestra Fue la versión Total no se podía escapar wey Ya Aquí lo Aquí me lo vigilo Se lo secuestra Y se lo lleva Fue la versión La original ¿No? O cual Es que cual es la original Y cual es la Donde sale La Osea el remake Sale el Bryan Cranston Y el Kevin Hart Entonces no es esa No Entonces no es esa No Porque esa fue como el remake gringo wey Que super innecesario wey Porque la Original wey Como todos los remakes wey La original está muy verga Pero es francesa wey Es la de un Es francesa wey Un muchachillo afrodescendente Y un señor Y un señor ya ruco Blanco Tullido Dices Tullidín Bofón Medio bofo Si Es muy buena wey Porque justo La amistad nace como de Como de la chamba Y de algo bien orgánico wey De esa conexión que se siente con Que dices Este wey es mi pana Es compa Porque este wey No lo No lo trata con lástima Osea es como de No Párate Le dice Echale huevo Echale gana Si exacto Que justamente este wey Que creo lo dice Era de Senegal Llega En la versión gringa Llega Bueno pues Aunque es gringa De todos modos Sucede en Francia Ah si Wow Fíjate Y este Está bien se copian Las locaciones Ya están Sí wey Lo mismo Y Este wey Si llegó Pidiendo chamba Pero porque era Un requisito Que la autoridad Le pedía Porque estaba En libertad condicional Que anduviera Pidiendo trabajo Y el nada más Llegó así en la entrevista Y dijo Ya nada más Póngale ahí Que vine Y ya me voy a la mierda Y saben porque Ni siquiera querían Claro ¿Saben por qué la recomiendo? Porque a mí lo personal Si me lo permiten Las películas Que son hechos reales Uff Son de mis favoritas Y esta es una de ellas O sea Eso sí fue Verdad Esa Ah Sacan fotos al final Sí es cierto No es que me lleguen Ajá No es que me lleguen más Pero Como Bueno sí Si me lleguen más Como en la parte de Ah no mames Esto fue real Esto pasó Ajá Claro Claro wey Es como que Qué historia tan de éxito Amistad de éxito Son cinco amistades Exitosas Oye que hay mucha Amistad en el cine O sea como Actores que son Compitas Así de toda la vida Fuera del cine Ahorita me acordé De este Leonardo DiCaprio Y Toby Maguire Son compas así Desde niños Wey Hay fotos así Ah sí es cierto Claro Desde que estaban En el CEA Ahí en televisión Exacto Ahí tienen su Su foto con El negro Baray Ahí tienen su foto En los tiempos de Dana Paula Chiquita Exacto Chiquita Pero sí también Hay otros amigos Por ejemplo Jonah Hill También con James Franco ¿No? Bueno pero ahora Se droguen igual ¿No? Como que hizo Ajá Pero ahora James Franco Pues ya no Porque Pero es un viejo puerco Lo mencioné Fue en el Me Too Sí Salió en el Me Too Este Frodo Que es el Actor este ¿Cómo se llama? El I.J. Wood El I.J. Wood Y ¿De quién es amigo ese? De nadie al parecer El F.C. Gandal El F.C. Gandal Pues de Sam Así en la película Supongo que también Fueron amigos Es que se me olvidó Otra pareja Que iba a mencionar Que son muy compas Como Ah ya Ben Affleck Y Matt Damon Ah pues son primos Creo Neta Pero pues son como Muy compas Pero pues también Uno puede ser amigo De sus primos Sí claro wey Son hasta las mejores amistades Sí wey Son como los primeros Amigos Como prototipo De Prototipo de amistad Protoamigo Exacto Protoamigo Sí sí son Eh ¿Ibas a decir algo? No Estás interrumpi Interrumpi Y ahorita ya no tienes Nada que decir No No voy a hacer nada Bueno voy a Mi recomendación Dale Que o sea Que como les decía Era también O sea es como difícil Wey Porque Es como muy abierto El tema Que o sea Habíamos propuesto romance Como por meter No tanto por Involucrar el día de la Amor y la amistad Sino por hablar como Aprovechando el día Como de El género romance Como tal ¿No? Que creo que es de lo que más hay Hay cine wey Six Flicks wey Todas Pero creo que todas las Yo sabía que todas las películas Deben de tener una historia romántica Y sí wey Es verdad wey En todas siempre hay una pareja Aunque sea una historia vea Una historia chiquita Siempre hay una pareja Debe haber amor Conexión Debe haber amor Y o sea elegí específicamente romance Dije a ver Que peli estaría chida wey Porque ahí también hay un vergo Y desde hace mucho Yo tenía ganas de ver una trilogía Que me habían recomendado Cuando hablamos sobre sagas Que se llama la trilogía de Antes del amanecer wey Ya las ¿Qué tal? Está bonita Pero es dura wey Es dura Es que Porque justo habla como de un amor imposible Es que creo que es ajá Como que Me gustó porque Plantea una idea O sea como una etapa de Pues es que ni siquiera es como una relación Pero sí se convierte en una relación Son dos Personas Es un este Es Ethan Hawke Muy 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 joven wey Muy joven Y es que ni siquiera tengo la Exacto Y una weyera muy blanca Pero están como Ahí les van los Ahí les van los dones También Es que estos chavos En Francia wey No mames Es tanto curioso wey Ha estado presente en todo lo que hablamos ¿Por qué? No mames Como que Tanto tecnológicamente En el cine En el amor wey Hasta en datos ahí Curiosos de Francia Está Sale Está presente En la guerra ¿no? También En la guerra En la guerra Ya no olvidemos la guerra Hay un capítulo En el que decimos que están presentes hasta O sea son tan buenos que hacen buenos pasteles Son tan buenos que hacen guerras wey Hacen todo wey Y hacen guerras Y hacen guerras de los pasteles También ¿Sabes? Claro wey Maldito genio Ahí está Ahí voy Estoy viendo Es que me aprecio Menos los nombres de los protagonistas No te apures A mi les duele pasar con los invitados Dios no Luis Ah Jessy y Selin Jessy y Selin Jessy y Selin Y la chava se llama Selin 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 Estaba un poco Selin Y son muy compitas Y es un amor de viejitos wey Acá No es cierto La película empieza en un tren wey O sea estamos adentro de un tren que va hacia Viena wey Ah si es cierto Ajá Y lo primero que sale es una escena como de un matrimonio discutiendo O sea como que entiendes que te está mostrando desde un inicio como las diferentes caras del amor o de las relaciones Las etapas como de la relación Exacto Entonces pasa eso y vemos a los dos protagonistas pero en diferentes asientos Ajá Pero digamos que los dos se andan echando el ojo Sin que los dos como se den cuenta de que los dos están Ah ¿Sabes? Ah Entonces tienen en común esta pelea Eh Uno de ellos que es la chica como que se incomoda porque están discutiendo Y se va Al otro asiento Enfrente de Jessy wey ¿No? Ok Entonces ahí empiezan ya a A hablar wey Y todo Entonces Empiezan a tener una plática súper Como como muy O sea de esas pláticas que fluyen así ¿No? De que platicas con alguien y puedes estar horas wey ¿No? Ajá Eh Y por ejemplo van como soltando Datos como de las parejas ¿No? Y ella le Y ella le pregunta a él ¿Te cogerías a Pocahontas? Ajá ¿Cómo te cogerías a una papa? Ajá O a una papa O a una papa wey A ver Top 13 de los personajes de Disney ¿Cuáles son tus amigos? Imagínate que en un cuarto estaba Lu El Rayo McQueen Y Woody Y Woody ¿A quién te coges? ¿A cuál le metes gasolina? Ajá Sí no mames A ver a ver a cuál le metes gasolina de Disney Al Rayo McQueen Al Al de Al gigante de hierro A la gente de DreamWorks O a Wally O a Wally Que Wally ya no Bueno Wally sí La que no usaba gasolina era ¿Cómo se llama? ¿El gigante de hierro? No Su Su noviecita Eva 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 Sí no ya era El amor El amor Ahí está Ahí está Que apenas descubrimos el dato curioso Les mandé un TikTok Que Su fuente Hablaba sobre Hablaba sobre la historia de la rola de El gigante de hierro La de Ta 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 Y en bro Nosotros hicimos un episodio hablando de esa peli Vayan a verlo en la T99 y mencionamos como de meme de que pues era el soundtrack de El Gigante de Hierro y la historia del compositor es que a la niña, a su hija del compositor le gustaba mucho esa película del Gigante de Hierro y se la escribió a su hija y por eso vienen como varias letras en donde le dice de que por ti y ya, nada más eso un hechizo o sea, todo lo que dice en esa rola es dedicado a su hija pero si nació del canon, digamos si es el soundtrack no canónico del Gigante de Hierro y al final es un, o sea, es amor es un cumbión y es un cumbión porque la cumbia es amor también sí, claro por supuesto entonces estos rucos empiezan a o sea, esto no te dedica a cumbias ahí no es exacto estos no se dedicaban a cumbias porque eran europeas ah cabe recalcar que él es gringo y ella es europea ¿en qué película? ¿en qué película? antes del amanecer y este güey tiene como un o sea, como que en los diálogos se muestra que este güey tiene una ideología anticapitalista porque viene de Estados Unidos y odia a ese pedo y pues la morra es europea tiene una pinche vida bien tranquila pero es en Europa porque tiene dinero porque es el lugar exacto güey o sea es del 95 güey o sea había muchas películas en donde era como también el canon blancos protagonistas este ¿no? era como el el centro exacto güey y es muy cagado que ella le da un dato como refiriéndose al matrimonio de los que están discutiendo y le dice ¿sabías que con la edad este las mujeres dejan de escuchar los sonidos graves y los hombres dejan de escuchar los sonidos agudos entonces tiene sentido que no se entiendan que no que discutan y y dices oh mira así o sea te van ahí saltando como como datos como datos el peor es que estos güey tienen una pinche conexión tan cabrona güey pero este vato ya se tiene que bajar en Viena y ella tiene que ir a ver a su abuela creo no se va pues lo mejor es europea y ando en tren yendo por el mandado ¿no? o lo que sea que hagan los pinches europeos güey porque tienen una vida plácida güey o sea la neta güey y es el primer mundo y lo muestran aquí o sea ella pues hace su vida tranqui y él es más acelerado y pues él ya se tiene que ir y es como de ah pues sí ¿no? pues ya hasta aquí ¿no? ya llegamos y cuando él se va a ir este se detiene y le dice güey ya sé que tal vez te va a parecer una locura sí pero siento que tuvimos como una conexión y me gustaría seguir platicando contigo no sé si tú piensas lo mismo y ella sí 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 lo pensé entonces se baja güey y pues están en Viena güey ¿no? ¿qué hay en Viena? no lo sé güey Austria por ejemplo Viena Austria es más bien sí en Viena hay es una capital importante de Europa sí 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 por ejemplo ahí está la sede de la OPEP que es la organización de países exportadores de petróleo yo creo fueron ahí ¿no? yo creo pues para andar ahí es porque andas ahí en el mundo güey es que justo justo hay una escena en la que le preguntan como a unos locales como de oye ¿a quién viene? ajá bienvenidos 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 y le dicen así de que pues no sé como que están buscando en especial o sea no sé que vienen a Viena pero pues o sea o sea está como como que para los locales no había algo así de ah guau ¿no? nada más pues es este es Viena y ya Viena nada más está el jamón Viena le dicen no si quieren unas baguettes ahí vienen unas muy ricas a la esquina pidan la de Serrano viene acompañada dice viene acompañada de papas papas con leche nada papa enlechada de postre de postre bien orgasmeado sobre el puré de papa entonces lo mismo que pasa en el tren pues se vuelve a repetir en la ciudad en las baguettes tienen una que están ahí con el con el don charlone ¿no? con el de las barras pues tienen una cita obviamente se dan sus picoretes o sea si hay momento de beso no 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 si hay momento de un beso o sea un besillo fue un besillo bonito fue una amistad que nació en un día así en un y de una pelea es como de lo que nace del caos pero él güey pero él si tiene que tomar un avión al día siguiente por eso se llama antes del amanecer entonces entonces digamos que tú estás ya viendo todo o sea digamos que toda la peli es todo ese día güey o sea y te muestran todo fueron hasta las micheladas de Tepito o sea dura o sea toda la peli es la cita güey de que van aquí van allá güey haz de cuenta si la mejor cita que me digas vamos a la noche de museos así o sea todo pero si me vas a pasar tu arroba de Instagram entonces pues él tiene que tomar ese avión y al final pues les cuesta o sea la despedida tú la sientes de que güey es que ah y ahora quedan en no darse los números no darse nada porque dicen no es que luego pasa que si nos los damos pues te voy a hablar y luego como que quedar y se va a volver algo que o sea como que a la vez que no quieren romper esa magia y esa eso que pasó en ese momento no quieren dejarse de ver güey sabes entonces tú dices verga güey esa y si termina yéndose él güey no si y ahí acaba güey no acaban que le dice que se ven un año al año es verdad ahí acaba quedan en ok no nos vamos a dar los teléfonos no nos vamos a dar ni el chiquito nada porque ya nos dimos un chiquito un besito allá arriba de amigos un besito de amigos de amigos ajá pero que te parece nos vamos a ver aquí en un año ya eso y acaba la peli y ahora dato ay mi amor y todo eso con una papa y todo eso con una papa la onda de esta trilogía es que eso pasa a otras dos películas las cuales yo ya no pude ver solo vi una porque es una trilogía es una trilogía pero no sé si tú ya viste las otras dos ajá la tres no no la tres no la última no y también uno se queda como no quiero ver la dos ya sabes es como de no les voy a dar el teléfono como lo mismo que ellas hicieron quiero que acabe sí no llega ella no no llega ella pero no me acuerdo quién de los dos era creo que él era escritor ¿no? me parece viajar a Viena ese güey es que era también ahí un güey que ocioso ajá exactamente pero se encuentran después o sea como que ella sabe que no llega ajá y después lo busca porque el güey saca un libro y se hace medio famoso y ve que va a ir a París me parece y lo va a ver y se reencuentran y es como ¿por qué no viniste güey? y ya no pues es que mi abuelita se murió y el otro como pero pues tú y yo quedamos una noche en Pantitlán hay COVID dice hay COVID una noche en Pantitlán en el transborde ¿cómo se llama tu libro? Hermosa Pantitlán Hermosa Viena ¿no? Hermosa Viena ¿es una historia de amor? publicé un libro soy escritor sí, sí, sí eso sí buenas tardes pero perdón no entendí la pregunta perdóname ¿en tu libro hay una historia de amor? sí, varias podrías compartir y hay una en Viena es que justo o sea yo creo que en general en una historia por lo general hay vínculos hay amistades claro sí independientemente cine, libro todo música pintura como que sea arte pero es amor güey pero sí o sea qué qué gran o sea está o sea yo no lo había visto pero entiendo como la familia que tuvo como por la historia de el amor imposible justo exactamente el amor platónico que decías hace rato están totalmente idealizados o sea es así como dos personajes pues que tienen esa onda de que están viajando por el mundo y te lo pintan como una y puede que a veces uno idealice gracias a las películas de Hollywood como debería de ser un encuentro con alguien o sea o sea si te influye mucho te genera una expectativa romantiza mucho la realidad exacto en ese sentido creo que Amar te duele es una buena película es más realista es más más cruda sí y influye mucho sé que el punto principal sería ese también influye mucho que es una historia de jóvenes realmente adolescentes solo es una solo es una etapa y esta pero pero es tan profundo güey ese amor que como Romo y Romo y Julieta muere al menos uno muere es un Romo y Julieta chilango chilango es como un Ramón Ramón y qué no de los nombres de Ramón y doña Florinda Ramón y Julieta Ramón y Julieta oye y tú cuál género así de peli independientemente de el tema es como el que te mamago mi película favorita ok es el club de la pelea wow ya hablamos de ella tuvimos episodio de ella que ahí también hay una historia de amor es verdad Marla y de repente se vuelve predominante Marla y Marla se vuelve lo más importante en la película sí es cierto porque está con ella no agarrada de la mano cuando todo va a valer verga claro la Marla y a ella la conoce en uno de los grupos en los grupos de autoayuda a los que iba güey es que esa película me acuerdo que hablamos un chingo de temas con esa película porque es justo es que está bien verga tiene muchas capas había escuchado una teoría que dicen que la película trata de que Tyler Dorden sale del clóset que eso es lo principal neta de hecho es muy cagado porque el escritor del libro en el que se basó la película Chuck Palahniuk es gay pero es una película muy de hombre de hombre y está rarísimo eso hay mucha hay estaba este tema también de lo de la masculinidad frágil güey sí como este pedo también de como los hombres o sea como de la como del peligro también que hay en esta ideología de como del hombre y así porque el güey crea una secta güey sí sí es una secta o sea crea una secta y ahorita es el es el temach se está hablando de no y de tantas sectas que han surgido y que se ha visto que son lideradas por vatos vatos locos trastornados sí güey no voy a culpar de de eso pero o sea de catalogarlos en ese punto que dices tú jerry pero por ejemplo recién lo que hablábamos de los judíos de nueva york o sea qué pedo con los túneles y si te das cuenta es una comunidad 100% varonil güey claro ¿sabes? eso está bien raro güey sí esos túneles sí me sacaron mucho de onda es que es mejor ser amigos o ser amigos fraternos o sea o sea es que esa qué será o sea ese ya es algo más abstracto no es una amistad en la que se dice una secta es como ya una no pues hay un líder un concepto algo fraterno algo no sé es raro yo sabía que en este la que ¿cómo se llama lo que es Tom Cruise? sionismo ah cienciología que esos güeyes lo que hacen para capturar a la gente es que tú vas no cualquiera de nosotros va y te te sientan y debes de contar va a venir Tom Cruise así acabando la plática imagínate eres nuestro salvador y no vas adivina quién vino ayer el bebé quién vino ayer vino Tom Cruise hay varios más ¿no? sí hay muchos John Travolta lo que hacen estos güeyes es que cuando tú vas dices quiero entrar llegas te sientan tienes que contar como toda tu vida sin tapujos contando todos tus secretos absolutamente todo pero estos vergas te graban güey sí y lo que hacen es que cuando te quieres salir te amenazan con que van a difundir todo lo que saben de ti güey así funciona así se las gastan ¿cómo ves? pensando en tus secretos no mames no mames que no le digan a Pocahontas que me encanta no y tendría uno y tendría uno a la mano porque hay uno justo donde termina la Alameda Central güey sí yo trabajo por ahí sí sí claro ay hay uno a la vista de todos güey y es muy grande güey y es muy grande sería chido nada más ir a como experimentos o sea choreando es decir es que te hubieras convertido los peores secretos güey contrar ay no es que me cogí una papa otra vez otra vez me me asurro pensando en Pocahontas esos secretos si fuera gay sería amante de Woody ¿no? pero lo tuve que matar maté a Woody maté a Woody descuartese al rayo Macué que te digan al chile si no copias todo el mundo va a saber que mataste a Woody yo creo que han de tener sus trucos para saber si vas de real o de en broma sí claro han de tener esos claves güey sí claro claro que te hablen la calle y los secretos hijo de perra pero regresando al club de la pelea dicen que es una película de un güey que sale del closet por como ve a Tyler Dorden como que el ideal de hombre es como un güey guapísimo así perfecto que es loco Brad Pitt Brad Pitt en sus veintes tiene una secta bueno tiene una secta donde están puros hombres güey siempre hay como mucho contacto físico exacto güey si tiene sentido güey que es lo mismo que pasa con Matrix güey que o sea está todas las teorías güey pero ves lo que pasó con las directoras ajá y entiendes que ah tal vez Matrix es también un poco la historia de como se hicieron trans güey ah claro sí pero todas las teorías que hay más detrás de Matrix están locas y ve y Matrix hay una historia de amor Trinity y Neo también esos directores son gemelos o solo hermanos güey hermanas gemelas hermanas perdóname pero ah son gemelas sí güey ok y las dos se hicieron trans ok está loco ¿no? es porque estaban conectadas ah tíngulo qué tranza ¿no? está cabrón cabronas así así qué película es su este de amor diario de una pasión sí diario de una pasión sí me mata güey sí o sea el final de esa película desgarrador sí güey desgarrador a mí me gustó mucho diez cosas que he de ti ah y también la de como si fuera como si fuera la chicle sí la chicle también como si fuera la primera vez me gustó mucho no más es hermosa güey y una que también tiene que ver con romance pero más como de conocer a la familia de la de los fuckers es buenísima son como tres partes ¿no güey? son tres que en el doblaje latino eran los fornica ¿no? los fornica gay fornica gay fucker wow güey Ben Stiller un judío judío pero así es una gran película güey sí los fuckers es cagadísima güey es cagadísima entonces esa o sea esas tres son así tu mi primer beso uy también dura güey es muy dura sí güey fuerte aparte no sé si les pasó que cuando eran niños la veías porque decías son niños ajá pero cuando pasaba todo decías como que subrías por dentro güey como de por qué sí güey o sea que se te muera tu mejor amigo y eres niño güey que también hay mi primer beso dos también hay mi primer beso dos güey ya no es primero beso entonces no pero ya era el segundo de ella así primer beso dos pero si lo de las abejas esa es la que más te me he llamado mi segundo beso ajá esa no me acuerdo tú hablamos aquí de ABC de amor igual ah yo otra esa es de mis favoritas güey cuál es esa ABC de amor que sale el actor este el que hace a pita en los juegos del hambre ajá él de niño no es una es como una chick flick infantil está bien bonita bueno no si quieres chick flick y pantil qué estoy diciendo es un romance infantil es un romance ajá como romance adolescente ajá exacto en Nueva York Nueva York como si ajá exacto bueno ya no decirlas de Woody Allen aquí ya no se va a mencionar o si es que también digo que exceptuando las las pues las obvias porque que veíamos que su como que su concepción del amor era adolescente igual las películas de Woody Allen también eran amor adolescente no sé por qué mira qué padre pero Annie Hall Annie Hall esa película aunque esté ahí Woody Allen es no mames a mí me a mí esa me toca así me toca bien cabrón el corazón porque es complejo o sea es compleja igual la última cuando ya se separan de una de justo la escena final en donde ya se despiden ya siendo amigos y cada quien se va por una será distinta también es un poco como es como es como esta cuestión de antes de la bonesera o sea como de algo que que no tiene una etiqueta y que no pasa o sea que no se formaliza como que está pero no está está pero no está porque ninguno de los dos lo quiere arruinar digamos pero a la vez pues es también como ese miedo de no quiero sentir exactamente pero ahorita que dijiste eso de Annie Hall me recordaste a Perdidos en Tokio que también es una historia que no pasa que no pasa no pasa pasa pero no pasa y al final no sabemos qué le dice al oído y ahí acaba es verdad como que se queda y son son temas complejos o sea o sea no es nada más como es una peli de amor sino que te muestra todas las capas que la misma eterno resplandor de una mente sin recuerdos es hora la primera vez que vi esa película desamor también sí tenía 16 años la vi en el cine y me cagó dije pinche película horrible pero porque no había entendido nada la vi como 6 años después y dije de Shrek Shrek también es amor por supuesto Shrek es amor y amistad Shrek es amor y amistad por eso es la película perfecta prefieren la 1 o la 2 la 2 1 1 1 porque es la que me sé completa 1 hay un pato porque también prefiero la 2 2 y tú 1 también pero bueno esto fue episodio 19 ya la rompimos temporada naranja de cinema gallito yo soy Eduardo Chino Domínguez el invitado fue Luis ahí les va ahí les va ahí les va Luis Antonio Cervantes el de pila dijo el de pila y pues bueno el de tu culo como siempre me acompañaron Pato Willy muchas gracias por estar hasta acá y Jerry Martínez buenas tardes les mando un beso chico jajajajajají chao hasta aquí chico chico chico